La emoción que usted siente, ha sentido al ver que su niño ha cumplido algo que tal vez lo había sentido antes. Sí, para mí es una emoción muy grande de ver que mi hijo cumplió sus sueños gracias a la misión Manuela y bueno, a la Policía Nacional por ver estos sueños realidad. Él siempre me decía que quería ser policía cuando fuera grande, pero gracias a Dios el sueño se le hizo realidad siendo pequeño. Me siento muy feliz, emocionada de ver que de verdad parece un sueño, pero es una realidad. ¿Cómo se enteró usted al momento o quién fue el encargado de darle la noticia de que Carlito fue ya con su presencia? Lo que pasa es que estuvo la Manuela el día 25 a hacerme la visita a mi casa y ella me preguntó de mi hijo que qué quería, cuál eran sus sueños. Y él, tanto él habla despacio, le dijimos que él quiere ser policía. Entonces ella habló con el comandante y por eso vino todo esto. Yo le agradezco mucho a la brigada por ver este sueño de mi hijo realidad. ¿Qué edad tiene Carlito? Desde nueve años. ¿Cuál es la situación, la discapacidad que tiene él? Él tiene parálisis cerebral a taxi. ¿Desde qué año? Desde que nació. Desde nacimiento. Sí. Entonces también para usted la alegría, el resto de sus familiares y que Carlito pueda cumplir sus sueños. Sí, estamos muy felices. Hemos visto muy contentos por allí como ha recorrido todo el comando en este caso, Seria, porque lo ha hecho de la mejor manera y obviamente la alegría también para ustedes. Sí, así como le decía en otra entrevista que me hicieron, estoy muy sorprendida porque él se me sabe enfermar bastante. Y yo pensé que hoy día él iba a estar enfermo, pero gracias a Dios, Dios lo hace todo, que mi hijo está activo, feliz, así como estamos nosotros los familiares. Los sueños se cumplen y una muestra de ella es Carlitos que hoy ya cumplió uno de los mismos. Sí, su sueño ya lo cumplió, se le hicieron realidad. Sí, su sueño ya lo cumplió.